Víctor Sánchez presenta Directamente de Televisa México De los programas de los comediantes y de Parodiando El Comediante de mil caracterizaciones Celedonio Núñez, El Cantinflas Presentando su show cómico Ahí está el detalle Un show solo para adultos que te doblará de la risa Viernes 21 y sábado 22 de diciembre En W55 Juárez, entre Zaragoza e Independencia Preventa, 150 Día del evento, 200 pesos Asiste, diviértete y apoya a la comparsa de La Fiera 94.1 FM